hola muy buenas a todos bienvenidos a tu informativa el canal y este informativo a ser muy muy breve os informo que hoy viernes no va a haber directo no va a haber directo vale bueno pues nada simplemente era eso hoy no hay directo así que lo digo para que no pregunte sol desde el directo que pasa que pasa os lo digo por aquí ya lo dije creo no se dijo por tweet no sé dónde lo dije dije que no había directo pero bueno os lo prefiero decir por aquí así que nada espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribirnos es el próximo informativo hasta luego